Bueno, por empezar hoy, 28 de septiembre, es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia y por eso se hacen actividades en todo el país durante una semana aproximadamente. Generalmente consiste en educación y en vacunar a los perros, perras, gatos y gatas contra la rabia. Acá el equipo está formado también por zoonosis del municipio y por gente de salud ambiental. Y estamos vacunando de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy es el último día acá en la terminal, comenzamos ayer. Mañana y pasado vamos a estar en la Plaza Primera Junta, acá de Viedma, y el viernes en la Junta Vecinal del Barrio Paterno. La idea es que todos los dueños o dueñas propietarios de animales, perros, perros, gatos y gatas, más de tres meses, los lleven y los puedan vacunar. Esta vacuna se da una vez al año y una vez vacunado también dura un año la vacuna. La rabia es una enfermedad viral que se transmite por la saliva de los animales infectados. Acá en Viedma lo que se ha encontrado son murciélagos infectados, pero nunca ni perros ni gatos. Por eso lo ideal es seguir vacunando para que no se contagien. Los murciélagos infectados, o sea, los murciélagos que encuentran, la gente en sus casas o tirados, jugando con una mascota, lo ideal es que no los toquen, les pongan un balde encima, llamen a Calaureza, que el teléfono es 425-300, y hablen con nosotros si les decimos bien cómo es el procedimiento. Nosotros lo que hacemos es mandarlo a analizar para ver si tiene o no tiene rabia. No quiero decir que todos los murciélagos tengan, en general el 3% de los murciélagos tienen, pero si ese murciélago tiene rabia se hace una actividad de foco de vacunación en el área donde se encontró el murciélago. Acá en Viedma ya se han hecho varias veces estas actividades y yo creo que gracias a eso hemos logrado que nunca ni un perro ni un gato haya estado infectado. Teniendo en cuenta que va a haber jornada toda la semana, comenzó ayer, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Se acercan con los animales? Sí, en general se acercan mucho, ayer hubo poca convocatoria porque nos faltó difusión, pero hoy ya pasó mucha gente a preguntar, así que yo creo que estos días van a ser, va a venir mucha gente.